¿Qué es el informe de la Auditoría Superior de la Federación? En el actual gobierno, la ignorancia de las normas, el desconocimiento de procedimientos y el desdén manifiesto para aprenderlos se ha convertido en un auténtico problema para la administración. Como sabemos, el eje discursivo del presidente López Obrador es la corrupción y la afirmación de que esta ya fue erradicada, principalmente porque él se afirma honesto y por lo tanto su ejemplo es suficiente para que sus colaboradores y el gobierno todo lo sean. Es una falsa premisa. El informe de la Auditoría dejó evidenciadas irregularidades importantes, por ejemplo en los programas sociales que reportan depósitos a cuentas de personas muertas, como ocurrió en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay casos como el de los servidores de la Nación, que no solo no pudieron integrar un censo, pero donde además una misma cuenta se usaba para varios depósitos y como esas otras irregularidades. El boquete presupuestal es superior, en este último caso el de los servidores de la Nación, a los 560 millones de pesos. Hay también falta de voluntad para dar a conocer la información, ya no digamos a los ciudadanos, sino a la Auditoría Superior de la Federación, el órgano facultado del Poder Legislativo para revisar el ejercicio del gasto. Hay que decir que la Auditoría Superior de la Federación es una de las expresiones más plenas de la división de poderes que tienden al equilibrio en una democracia. La relevancia de que exista y de que actúe radica en que con criterios técnicos es capaz de identificar las anomalías para que éstas sean solventadas, o bien para que se proceda administrativamente e inclusive penalmente contra quienes tuvieron un desempeño irregular en el servicio público. Y precisamente por eso no deja de sorprender que áreas emblemáticas para este gobierno hayan cerrado las puertas a los procedimientos de auditoría. Un caso es el de la Secretaría de la Defensa Nacional, que rechazó inclusive con desencuentros severos de por medio los procedimientos de auditoría para no informar lo que en Santa Lucía, el lugar que pretende convertirse en el aeropuerto auxiliar Felipe Ángeles de esta administración, sucedió. Es decir, una obra emblemática, prioritaria del gobierno, que apuesta a la honestidad, que se pronuncia por la transparencia y que se afirma en erradicar la corrupción, esa obra emblemática en ese gobierno no fue susceptible de revisión, ya no digamos ciudadana, sino del poder legislativo, que a través de la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para hacerlo. Los militares son así, son poco proclives a la transparencia, han tenido un poder históricamente que quizás les ha configurado una cultura de privilegio que bajo el cobijo del fuero militar, pues ha inculturado a sus mandos en una negativa a la rendición de cuentas bajo un alegato nunca tan inconvenientemente aplicado como en Santa Lucía, que es la seguridad nacional. Quizás por esos antecedentes, por esa historia, podamos medio entender la negativa de la Sedena a informar de las obras aeroportuarias. Pero si algo sorprende aún más que lo de la Sedena, es la negativa a auditarse negando el acceso a la inmueble de la Secretaría de la Función Pública, que es la dependencia encargada de velar por el cumplimiento de la ley y de la norma en el gobierno, en la administración pública. Es la encargada de vigilar la rendición de cuentas y de sancionar administrativamente lo ilegal, que en este caso decidió de manera unilateral no recibir a los auditores externos. Las justificaciones ofrecidas hasta ahora en ese caso no son suficientes. Aquí es importante hacer notar que la Auditoría Superior de la Federación nos ha dejado ver que en el gobierno hay tanta inexperiencia, empezando por la función pública en el servicio público, que se han violado normas de buena o de mala fe y que eso mancha al gobierno todo. También que no hay buena disposición en el gobierno a los controles que corresponden a un pensamiento republicano democrático. Pero sobre todo que el día de hoy no puede ni debe aplicar la misma estrategia al presidente de descalificación y de confrontación, pues la prioridad de su gobierno ya no puede ser solo que se hagan las cosas rápido, sino que se hagan bien antes de que muchos de los actuales funcionarios terminen causando un impacto peor en la administración y quizás en su momento enfrentando cargos de corrupción que en lo sucesivo, por la propia voluntad de este gobierno, de este régimen, puede llegar a ser delito grave. Gracias.